Música Al tratar que se es histórico en el cumplimiento del bicentenario, no solo está orientado al recuerdo del 29 de diciembre de 1820, sino que se extiende a reememorar el devenir histórico de las ciudades o juegos y en este caso específico de las ciudades o ríos en sus diversas manifestaciones para comprender el nexo y la continuidad histórica en el periodo colonial, independiente y republicano. Por ello, su contenido también se extiende a recordar los avances y retrocesos de desarrollo de las ciudades o ríos, las formas de gobierno y comportamiento de sus autoridades, su rol político, sus aportes y privilegios, la colonización en San Iuna a partir de la fundación de esta histórica ciudad. También apreciar la Administración Fiscal de Constitución Colombiana, así mismo recordar y conocer algunos títulos y privilegios, así como determinadas trascendencias de Constitución Colombiana e Independiente. Se releva también la Organización Político-Administrativa del Instituto Colonial, determinándose la necesidad de estructurar un nuevo esquema político, la creación de nuevos bien reinados y como también el establecimiento de las intendencias. La intendencia de Trujillo fue una de las mayores del reinado de Eduardo, compuesta de dos partidos Trujillo, Saño-Lamayete, Piura, Cajamarca, Huampo-Suchota, Guamachuco, Chachacoyas y Patás o Cajamarquí. El Partido de Trujillo alcanza gran importancia por su primacía histórica como por su preeminencia política. Además de referirme a la ciudad de Trujillo, se hace un concreto análisis del camino de Trujillo en el proceso de su devenencia histórica. Al lugar del pasado sobre el camino de Trujillo, en el patrimonio documental del archivo regional se hace de conocimiento sobre sus antecedentes, sobre las características, sobre su organización, sobre sus antecedentes. El camino era la corporación encargada del gobierno normal municipal de la ciudad. Estaba compuesto por los vecinos del pleno de eso, o sea, los habitantes de la ciudad que poseían bienes raíces urbanos y figuraban en el registro del vecindario. Por sus atribuciones, los cabildos se denominaban cabildo, justicia y regimiento. Como cabildo, era un órgano ejecutivo y deliberado. Además, como cabildo resolvía los asuntos de carácter general. Como justicia, conocía y resolvía los asuntos litigiosos, especialmente criminales y civiles. Como regimiento, velaba con la seguridad de la población y de sus seres. El archivo regional de la libertad conserva abundante patrimonio documental referido al cabildo colombiano, que abarca el periodo colonial independiente y republicano, o sea, desde 1549 hasta 1985. La idea de incorporar algunos ejemplos de seleccionados testimonios documentales referidos al cabildo colombiano, es para que se comprenda que estos son tan importantes no solo para los investigadores, sino para ayudar a los responsables políticos para tomar decisiones, basándose en las experiencias del pasado. También estos testimonios documentales, como portadores de información, actúan como reveladores de cultura. Además, porque sirven a las necesidades de la enseñanza en todos sus niveles. Constituyen, pues, trascendentales fuentes de información, de información histórica, jurídica, económica, política, religiosa y biológica. En suma, evidencia, evidencia, multiplicidad de manifestaciones culturales creadas y desarrolladas en la ciudad y en la vida. Los hechos gloriosos de la independencia de Trujillo y de los pueblos del norte se comprueban por estas fuentes documentales que se conservan en el archivo regional, de los cuales extractamos solo a uno de estos testimonios, por ejemplo, entre otros, primero, el libro rojo del camino cultural. Es el libro de actas de secciones número 21, donde se encuentran importantísimos acuerdos, todos los cuales están relacionados con el proceso de la independencia de Trujillo, cuyas actas capitales corresponden a los años de 1820 a 1823. Segundo, Trujillo cura la Constitución Política de 1812 de la Manalquía Española. Torretán recibió la Orden para curar la Constitución de la Manalquía Española, elaborada en 1802. Para apreciar la significación y repercusión del contenido de esta Constitución, es necesario recordar que esta impregnó su influencia liberal, la misma que reconoció la igualdad de los españoles y americanos para formar una sola nación, una sola familia. Se consiguió para los signos la abolición del tributo, de la vida, el servicio personal y los abusivos repartos de mercaderías inútiles. Si fue ese el sentido de aquella Constitución, era lógico el comportamiento de satisfacción del marqués de Torrentales de querer cumplir de inmediato con esa ceremonia de cura de la Constitución. Tercero, decreto de cambio de nombre del Departamento de Trujillo por la Libertad. Trujillo tuvo el privilegio de que el Congreso Constituyente reconoció la importancia de su servicio a la patria, por lo que se estime el decreto el 9 de marzo de 1825. Dice en concreto, a los servicios singulares que ha prestado dicho departamento a la Casa Pública, habiendo sido el primero donde se proclamó la independencia, se decreta que el departamento antes llamado Trujillo se denominará en adelante de la libertad y su capital si la vuelvan. Cuarto, en la vida histórica del Perú, destaca un trascendental acontecimiento desconocido tal vez por muchos, y es el preferido al viaje que realiza España en 1777, el cacique guiño, gobernador de Chota, don Pedro Tantallatas, en compañía del dirigido Chaví para reclamar ante el rey autoridades propias, mejora la paz y protección frente al autoritarismo y abuso de los funcionarios españoles. Esta digna gestión culmina cuando Chota reivindica para sí el derecho natural de los pueblos a su soberanía, obteniendo del rey Carlos III sus autoridades propias. Así Pedro Tantallatas se convierte en símbolo de la época y se adelanta al movimiento de Tupacamá. Quinto, Sánchez Carrión desea para el Perú una sociedad con libertad y justicia para todos, es decir, una sociedad sin criterios. Como sustento de esa afirmación, hacemos conocer un histórico documento original que se encuentra en el patrimonio documental del Archivo de Bernal, en la sección de protocolos, en la escritura número 37 del estirrado público don Juan de la Cruz Ortena, que es el que se refiere a la compra de un esclavo para darle libertad. De otro lado, afirmamos que Trujillo, ciudad importante del norte, se constituyó como conductor y ámbito central de la producción política de la independencia de los pueblos del norte, como lo ha manifestado el doctor La Cruz. Esta realidad se explica porque el escogido y culto del vecindario de Trujillo educaba a gran parte de sus hijos en colegios de la capital, como el convictorio de San Carlos, por ejemplo, por lo que los trujianos encontrabanse incluidos en los nuevos rumbos y doctrinas y mostrándose, por eso mismo, contagiados en lo de la emancipación de sus condiscípulos y de sus profesores liberales. Algunos de estos, a la clausura del convictorio carolino por Venezuela, habían retornado a su tierra nativa o a sus inmediaciones, propagando en aquella guineza el terreno revolucionario. Y quizás este cambio político completo lo afirma el historiador Graciel Canva, español, precisamente que se encontraba en aquel entonces en esta convicción, diciendo que la independencia de Trujillo se realiza en el 24 de diciembre. Precisamente, por lo hallado de este cambio político. Bueno, merced a la actitud de Trujillo, el Perú pudo mudar la independencia el 28 de julio de 1821. De no haber sido así, quién sabe qué tiempo hubiese demorado la emancipación del país. De allí que es necesario recordar aquella frase de Bolívar que había hecho el Profesor Doctor Lacruz. Es necesario, señores, tener presente que el Departamento de la Libertad ha dado libertad al Perú. Con ello quiso decir que San Martín no habría podido proclamar la independencia, ni Bolívar habría conquistado la victoria de Ayacucho en 1824 si no hubiese alcanzado el pronunciamiento unánimo, oportuno y solemne, la histórica ciudad de Trujillo a favor de la liberación del país. Quinto, Trujillo dio el primer trito de libertad con rigurosa observancia de todas las formalidades exigidas que fueron dadas por los tres pasos fundamentales, declaración, proclamación y jura de la independencia, cuyos textos los trasferimos en el producido literalmente para que se analice su significación y su valor de psicólogos. A modo de relaciones tratamos en la obra la esencia de algunos de estas actas capitulares contenidas en este libro de capítulo número 21, entre las cuales están, por ejemplo, el acta de juramento de la independencia de Trujillo, el acta de nombramiento de los cargos públicos, el acta capitulado de verificación de la proclamación y jura de la independencia y de todos los partidos de esta conferencia, la proclama de San Martín a los hijos de la vida de este libro, la revisión del general San Martín sobre hacer conocer información estadística de la provincia de Trujillo para que pueda contar con los recursos y números de tropas para sostener su existencia y su ejército. Finalmente, en el último capítulo de esta obra, me permito hacer la transcripción y reproducción literal del texto integral de cada una de las actas capitulares del libro rojo, 1820-1823. Esos planos no son del municipio, son de su propiedad y que más bien me manifestó que en la cajeta de su escritorio tenía un libro de gestorio de manuscritos que no sirve y que por eso no lo había llevado a su domicilio y que si deseo lo podía llevar. Al presentarme dicho libro, que contenía un conjunto de manuscritos envejecidos en su mayoría deteriorados y luego de revisar y constatar su contenido comprobé que se trataba de libro rojo referido a las actas originales del proceso de la independencia de Trujillo por lo que me sorprendí sobre manera y le contesté amablemente a dicho Señor sin que se diera cuenta del valor y trascendencia que tenía estos documentos que lo voy a llevar para que el palacio lo haya dado. Hubiese sido lamentable la posibilidad de desaparición de este trascendental libro de acta de sesiones relacionado con el acontecimiento de la proclamación de la independencia debido única y exclusivamente al desconocimiento del valor de estos documentos por los responsables encarados de su defensa, protección y conservación. Hoy tenemos la satisfacción de presentar, de escribir y comentar el contenido de este libro sin la cual desconoceríamos la verdad de estos excepcionales acontecimientos históricos que por ellos afirmamos que Trujillo goza del singular privilegio de ser una de la libertad. En consecuencia, nuestro perviente anhelo es que la presente publicación constituya nuevo material para el establecimiento y la presión de la historia local y regional de esta jurisdicción, toda vez que se afirma que sin los libros de camino es imposible hacer la historia de una ciudad. Termino agradeciendo muy sinceramente al señor rector de la Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Carlos Rásquez Moya, por acoger y propiciar la publicación de esta obra demostrando con este digno gesto el apoyo y la motivación para las tareas investigativas como autoridad académica. Pero para mi caso particular, me permite esta oportunidad ratificar aún más mi gratitud a mi alma mater, la Universidad Nacional de Trujillo, por intermedio de este simbólico aporte popular. Asimismo, expreso a todas ustedes digna concurrencia por su presencia y amable atención, pero también mi profundo cariño a mi familia. Aplausos 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 Aplausos